No sé si me esperarás, donde habíamos quedado, allí regresaré alguna vez, a saber si me sigues amando, voy a decirte adiós, con los ojos empañados de tristeza. Mi cultura, mi mixteca, pues los padres son los que deciden quiénes van a ser tu esposo o tu esposa, entonces no son los propios hijos. Mi papá se vino a los 14 años de Estados Unidos en busca de mejor vida, ahora sí hay que trabajar y mandar dinero para sus papás. Ya después regresan, se casan, conocen a mi mamá, se casan bien jóvenes, sin conocerse, en contra de su voluntad. Y pues eso sucedió en mi casa de mis papás, pues surgieron problemas, violencia doméstica y hasta con nosotros no nos tocó vivirla, mis hermanos y mis hermanas y yo. Me acuerdo que agarró la botella de cerveza y se lo aventó a la ventana a mi mamá, queriendo pues obviamente matarla o lastimarla. Me escondo en mi habitación y toca bronca de cena, mi boquita callada parece que no se entera. Mi vida pues de niñez, creo que veía más a mis abuelitos como mis padres, como mi abuelito como mi papá. Recuerdo que la vida allá era tranquilo, sin estrés, sin preocupación, era muy feliz. Teníamos celebración del Día de los Muertos, que era una tradición hermosa, que toda la familia está involucrada, todo el pueblo. Nuestra casa tenía vida, color, armonía. La situación económica de nuestro pueblo, que no había muchas oportunidades, tienes que irte, porque no, si no, no sobrevives, no sobrevives. Nos dirigimos hacia el norte, ¿no? Porque decíamos, sabemos que íbamos hacia el norte. Y nos dirigimos hacia Tijuana y fueron en autobús que nos tomó, yo recuerdo que fueron como cinco días. Ahora sé que quiero que sea la más feliz de un cuento sin nadar. A lo mejor se fueron mi mamá y mis hermanos, y nosotros las mayores, para trabajar por lo mismo, por la situación económica de nuestro pueblo, que no había muchas oportunidades. En la Ciudad de México, en el DF, pues nos interrogaron los oficiales, porque no teníamos credenciales. Ahí es donde sentí la discriminación, ¿no?, entre tu propia gente. Y dices, pues, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué hay tanta discriminación? Pienes preguntarte tanto sufrimiento y luego después, aparte te discriminan, te critican. De que en el viaje, durante ese viaje hacia Tijuana, pues, me acuerdo de un autobús que veníamos, era una tardecita. Me propuse, ¿no?, donde quiera que vaya, pues, quisiera lograr hacer algo en la vida. Algo, pues, según yo, no debería casarme, entonces, a fuerza tengo que lograr estudiar y lograr después casarme. Mira a la niña guapa con su vestido de terciopelo en medio del camino que lleva algún sueño. Entonces, eso me lo propuse, fijo mi mente y mi corazón, ¿no?, pues, porque mucho el sufrimiento de yo ir y vivir, revivir, otra vez, es como que no es justo. Entonces, nos subimos en una ven blanca y adentro de esa ven estaba una caja de madera y adentro de esa caja de madera nos pusieron a mi hermana Yolanta y a Minta. Nos, 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 como que nos aprietan o nos ponen ahí dentro. No me acuerdo que haya tenido hoyitos para que puedas respirar, no recuerdo, no creí, mi tío que pusiera una cobija y encima de esa cobija, pues, asentaron los hombres que tenían mica. Entonces, ya nos cruzan y recuerdo que la niña, se paró la ven. Me imagino que era la niña porque se paró la ven y empiezan a derrogar al señor que ya era otro idioma, no era español o mixteco, era en inglés. Y le tocó la caja y era un shock. Cruzamos, entrar a la autopista, 805 Norte, caro mi papá y recuerdo, nunca habíamos visto nosotros autopistas o freeways, que se le llaman en inglés, nunca. Entonces, era otro shock que, que nos, que tuvimos que pasar, que a mi hermana y yo volteamos atrás, ver atrás, y venían todos sus carros siguiendo, nos dijeron, oh my, Dios mío, ya nos cacharon, ya, viene tras de nosotros. Y que va, no, los carros ya van por su lado. Entonces, nos recibió, mi tía nos abrió la puerta y nos llegamos y nos sentamos en el colchón, las mien, tímidas, bien calladitas, penosas. En el apartado de mi tía, en la cocina, por la ventana, me acerqué a ver y afuera, en la calle, iba pasando una muchacha, yo no sabía en qué entonces quién era, pero ahorita ya la reconozco, es una mom, que tenía su vestimenta tradicional de yus, como que te identificas y te pones un poquito feliz y digo, wow, no, es tan extraño como parece. Entramos, entré en la primaria, que se llama Linda Vista Elementary School, y entré en el salón, venían, eran puros niños inmigrantes. Había niños coreanos, mom, vietnamís, japoneses, mexicanos, nosotros, mi prima y yo, que éramos mextecas. Y ya, era, todos ahí, creo que teníamos la misma historia, nos sentíamos cómodos, ¿no? Empecé siendo aprendiendo, entre más aprendes español, inglés, pues más depender de ti para ser tu trayecto, interprete. Y, como siendo la mayor, empecé a ayudar a mi mamá, a los 16 años, mi papá y mi mamá me dicen, ya son muchas mujeres, y tienes que, Valentina, ya te tienes que casar, ya eres la mayor, tienes que dar un buen ejemplo a tus hermanas, porque te casas, tienes que casarte bien, ¿no? Y me quedé, no. Entonces, empiezo a buscar maneras de apoyar a mi papá y a mi mamá, con las cuentas, ¿no? Entonces, le daba las plantas, a limpiar casa, cuidar niños, y me daba mis 20 dolarcitos, 50, y ahorraba, y con eso le ayudaba a mi papá. Puedo continuar a estudiar, porque ya estoy aportando algo a la familia. Maneras de, de, de conseguir dinero, y de eso, primero, pues, fue ser muy aplicada en la escuela, no ir a la escuela todos los días, ser buen, ser buen estudiante. Gracias a eso, empecé a agarrar becas, me dieron becas, me dio un gran orgullo ver que me dieron una beca, ¿no? Siendo una mujer, mixteca. Cuando empecé a Mesa College, tuve mucho el apoyo de una abogada de inmigración que se llamaba Anne Bautista. Cuando aplicaba yo por becas, ella me daba letter of recommendations, cartas de recomendación. Yo cuando iba a San Diego State me sentía muy chiquita, me había muy aprengunzada todavía de ser mixteca indígena. Tomé una clase de estudios latinoamericanos, había clases de mixteco. Y una amiga mía que ya está, ella sabía que yo era mixteca, que hablaba mixteco, me dio miedo, pena, no quería decir, que supiera nadie que yo era mixteca. Me armé del valor después de que se vuelvan todos los estudiantes, me acerqué a la maestra y me dijo, wow, todos los mixtecos. Ahí es donde nace, o sea, como que afirmo bien, bien de que soy mixteca, soy indígena, no, está bien, va algo igual que todos. Los jóvenes mixtecas que lo que se propongan en la mente, que también se lo propongan en el corazón, que nada es imposible. Y los obstáculos o las adversidades son como unos pisos para llegar a alcanzar tu meta, tus logros. Pero eso sí, solos no. Necesitan buscar ayuda, tomar esa iniciativa de ir, preguntar, buscar, informarse y hacer las cosas y no olvidarse. No he logrado varias cosas, que es la Fundación de Familia Antígena Unida, el proyecto de drenaje en Santa María Natividad, y los programas de intercambio cultural, mixteca en Bayside, otros proyectos de salud reproductiva a las mujeres, para que aprendan sus derechos sobre su salud reproductiva. Mi dilema siempre ha dicho, hablando y haciendo, ¿no? Si vas a decir que vas a hacer algo, pues hazlo, hazlo ya, no esperarlo. Mira a la niña guapa, con su vestido de terciopelo, en medio del camino, que lleva algún sueño. Mira a la niña buena, que vuelve a casa, si siempre es sola, al compás de un látido, y un corazón de amapolas, y su cariño a un cielo de alegría, y que ella solo quiere ser feliz, mil desengaños le hicieron sufrir, y ya no tiene miedo. Mira a la niña, la niña, que la vida es clase, la vida iscrita, la vida es little. ¡Gracias!